Vamos a meternos en el poli deportivo y vamos a hablar un poco de Maximiliano Zárate, referente del Padel Misionero que fue confirmado como capitán de la selección paraguaya de menores, a quien lo tenemos en comunicación telefónica. ¿Cómo estás, Maxi? Primero que nada, felicidades Juan Gutiérrez, te saluda. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos, para toda la gente. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad que muy contento con la oficialización del nombramiento, ¿no es cierto? Bueno, venís trabajando ya desde hace muchísimo tiempo en este deporte, y ahora que te toque esta oportunidad de saltar un poco también, es como un salto de calidad, ¿no, Maxi? Y la verdad que sí, la verdad que sí. Son 26 años dedicados al Padel, o sea, prácticamente toda una vida. Y sí, siempre buscando crecer como jugador en un principio, y ahora ya dedicado también a lo que es entrenamiento, clases, ¿no es cierto? Estoy trabajando con un grupito de chicos de encarnación desde hace un tiempo también, y bueno, como vos decís, este nombramiento, como dije, un gran honor y una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Es como bien dijiste, un salto de calidad a mi carrera, y bueno, espero que las cosas salgan. Lo desea y lo sueña. ¿Cómo te enteraste de la noticia? ¿Cómo surgió toda esta situación? ¿Y cómo reaccionaste? Bueno, como te dije recién, yo trabajo con un par de chicos de encarnación ya desde hace un tiempito, y bueno, uno de los padres fundamentalmente de uno de esos chicos fue el impulsor, digamos, de mi candidatura. Me propuso ante la Federación Paraguaya para poder ser designado como capitán, ¿no es cierto? Para el mundial que se juega en octubre en España, en la comunidad valenciana. Se juntó la comisión de menores de la Federación Paraguaya, tuve una reunión con ellos, les interesó mi perfil, más que nada, ¿no es cierto? De una persona ya un poco más grande, más seria. Muchos ya conocen mi forma de trabajar, y bueno, eso fue lo que más llamó la atención a las personas quienes debían decidir, ¿no es cierto?, quién iba a ser la persona que iba a viajar con los chicos a capitanearlos. Y esto significa, Maxi, que el Padre del Misionero realizó, bueno, vos en el Padre del Misionero realizaste una gran labor, por eso justamente te están catalogando y designando. No es para menos, nada más que el capitán de la selección de Paraguaya de menores en esta oportunidad. Y la verdad que es importantísimo, no solamente para vos en lo personal, sino también para lo que es el deporte en sí, aquí en la provincia. Sí, sí, sin dudas. Siempre se caracterizó de una provincia con muy buen pádel, con muy buenos jugadores. Entonces, yo tuve la suerte de poderme entrar dentro de ese lote, y como te dije, desde hace varios años me estoy dedicando a lo que es la docencia, digamos. Y bueno, es un premio a tanto sacrificio, a tanto esfuerzo. Ojalá sea un aliciente para que el deporte siga creciendo, para que la gente se siga involucrando. Yo en lo personal, obviamente, más que feliz, ¿no es cierto?, con la responsabilidad que se me otorga. Y como te dije, soy convencido de que las cosas van a salir como uno pretende. Y ojalá todo sirva, como te dije, para que el pádel pueda seguir creciendo, tanto acá en Posadas como en toda la provincia. Justamente. Yo, en lo particular, te di esta opinión, pero vos, que estás más metido, que trabajaste, ya como dijiste, hace 26 años que estás en este deporte, ¿viste un crecimiento aquí en la provincia a nivel nacional? Sí, mirá, a un colega tuyo, para mí es un deporte que vino para quedarse. Ojalá no se vuelvan a repetir los errores del pasado que llevaron a que el deporte caiga muchísimo. Y sí, como yo comenté, lo que nos estaría faltando como provincia es poder crear una federación que maneje los hilos a nivel provincial para empezar a apuntar ya a nivel nacional, ¿no es cierto? Como yo te dije hace un ratito, Misiones siempre tuvo muy buenos exponentes, pero que siempre se destacaron a nivel nacional, pero siempre a través de esfuerzos individuales, ¿viste? Hoy tenemos una parejita de menores, de sub-16, que también está haciendo muy buenas campañas a nivel nacional, que son Leo Ausburger, de acá de Posadas, y Facundo López, de Andresito. Son chicos que están peleando por un lugar dentro de la selección argentina que competirá en el mundial. Así que, como comenté yo, materia prima hay. Lo que estaría faltando es poder organizarse de una buena manera para poder consolidar al deporte. Y, Maxi, y acá en la provincia del Semillero, ¿cómo lo ves? Mirá, como te dije, estos dos chicos que te acabo de nombrar, Ausburger y López, vienen a la cabeza de lo que sería el Semillero, son dos chicos sub-16, que con un poquito de suerte van a quedar dentro de lo que es la selección argentina para competir en el mundial, que a mí me va a tocar capitanear a Paraguay. Y ahora los clubes se pusieron mucho con el tema de las escuelitas, ¿viste? Hay muchos chicos, hay clubes que tienen escuelitas de 35, 40 chicos, que obviamente para el deporte eso es fundamental y muy bueno, ¿cierto? Porque en el Semillero está el constante crecimiento del deporte y el hecho de que no decaiga. Se te nota muy emocionado al contar todo esto, Maxi. Y, mirá, como te dije, yo dediqué mi vida a este deporte y obviamente con todos los sacrificios que implica la dedicación plena al deporte y la verdad que, como te digo, verlo crecer al padel y verlo establecerse en lo personal que me toque a mí, bueno, ser designado ahora capitán de una selección que no es poca cosa, la verdad que casi creería que es un sueño. Bueno, hace obviamente que uno se emocione y que esté muy orgulloso del trabajo hecho. Porque si se llegó a esto es porque evidentemente algo bien habré hecho y eso me pone muy contento. Totalmente, totalmente, Maxi. Bueno, nuevamente te felicitamos, te agradecemos por la comunicación y seguramente estaremos en contacto para que nos cuentes cómo va a seguir este trabajo arduo allí con la selección paraguaya de menores de padel. Juanjo, te agradezco mucho a vos por la comunicación, a todo tu equipo. Estamos acá para lo que ustedes necesiten, no solamente en lo personal, sino en todo lo que al deporte respecta. El padel necesita más que nunca de la presencia de ustedes. Así que para lo que requieran, bienvenidos sean y aquí estamos. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, Juanjo. Gracias.